Creo que hoy vivimos en una sociedad sumamente saturada de información, saturada de entretención. Estamos ocupados, desenfocados en tantas cosas. El ayuno es un ingrediente muy importante para que esa hambre se genere. Cuando hablamos de ayuno, no solamente nos estamos enfocando en no comer, sino que también tomarse un tiempo para dejar redes sociales, tomarse un tiempo de soltar todas estas cosas que hoy distraen mucho. Así que yo creo que hoy a toda esta gente que dice, pero ¿cómo yo puedo generar esa hambre? A lo mejor no podemos llevar a Dios a que nos dé una experiencia, pero sí yo creo que nosotros somos responsables por el hambre que sentimos y cómo podemos generar mayor hambre llevando nuestra alma a un ayuno. Creo que el ayuno es una clave muy importante para generar esta hambre genuina, no un deseo carnal, hambre desesperante por conocer la voluntad de Dios. ¡Gracias!